Muchachos, ¿se saben esa canción de mi amigo el mozo? Ay, ay, más o menos, pero le echamos. ¿Cómo no? Mi mozo, para la gente que está en casita. Bueno, ma. De las mejores voces del regional. De Tompe, mi mozo. Deléctenle usted. Usted primero. Dale. Típico. Me dejas y luego me pasas con otro galán. Clásico. Lo como das lata por el mentigo. Típico. Se te hacía poquito tanto que te daba yo. Clásico. El vato ya tenía familia y nunca te avisó. Él te puso un castillo en París. Con puras mentiras. Y en el cuarto de cuatro por cuatro. ¿Dónde te tenía? Típico. 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 ¿Típico. Clásico, y el buey que te perdona Es su lado, y como por ahí dicen Ojos que no ven, cuernos que no se sienten Y puro grupo firme Típico, se te hacía poquito, tanto que te daba yo Clásico, el vato ya tenía familia y nunca te ha visto Él te puso un castillo en París Con puras mentiras Era un cuarto de 4x4 ¿Dónde te tenía? Aquel carro lujoso de más que te resumía Sabrá Dios quien se lo habrá prestado Si el divisi tenía Típico Ahí viene este robona Clásico Y yo el buey que te perdona ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Qué chingón! ¡Qué bárbaro! ¡Mimoso! Hay una canción que tú cantabas antes Y la gente que... Y la cantó el Jackie ¿Eh? ¿O cuál? No, esa no la cantó mi papá Ah, no, es que es una canción que yo cantaba antes Y la cantó el Jackie No, no La canta mi amigo José Pablo Al cual le mando una frase allá Ok Pero rey Hay una canción que toda la gente en casita Quiere escucharla con usted Échale mi hijo Pues a ver si me la sé La que se llama Te olvidaré Ok Yo sé que te acordarás ¡Jálese muchachos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Huye la patrulla, loco! ¡Pura tijuana! ¡Ay, ojitos! ¡Ojitos! ¡Ojitos que tiene ya mi copa! Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Verás otro amanecer Verás otro amanecer Otros brazos Otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo te entregué De mi vida ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Uy, ay, ay, ay! De mi vida a mis adentros Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué que tú no tienes sentimientos, te olvidaré, te olvidaré, por esta cruz que no te miento. Vas a sufrir y vas a orar para que sientas lo que siento, te acordarás, te acordarás de aquellos besos que nos dimos y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos. Todo, todo te entregué. De mi vida a mis adentros, con el alma te adoré, con tu amor me equivoqué, tú no tienes sentimientos. Te olvidaré, te olvidaré, por esta cruz que no te miento. Vas a sufrir y vas a orar para que sientas lo que siento, te acordarás, te acordarás de aquellos besos que nos dimos. Y volverás a este lugar donde tú y yo nos conocimos. Por favor. Yo sé que te acordarás, yo sé que te acordarás. Compa. ¡Eso! ¡Fuerte un aplauso en casita para mi amigo El Mimoso! Gracias, Isabel, gracias por esta oportunidad bonita. Gracias, Bejo. Mátimo. Muchas gracias por acompañarnos.